A continuación se hará entrega de los premios ganadores del Certamen Nacional de Videoclips. El jurado, compuesto por la directora Mariam Grande, el escritor y periodista Jesús Ordobás y el periodista Óscar Sarmiento, ha otorgado el siguiente premio. Premio del Certamen Nacional de Videoclips dotado con 1.000 euros. Entrega el galardón Javier Panera, profesor de la Universidad de Salamanca. Y el premio es para Failures of the Modern Man, de Julián Elsie, realizado y producido por Pérez y Stein. ¡Aplausos! Recoge el premio el director y productor Paul Stein. Hola. Me he adelantado un poquito, he salido antes para no tropezarme. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a Medina del Campo por apoyar el formato pequeño desde hace 28 años. El premio lo comparto con mucha gente, con Julián, el músico, que nos dijo tres cosas. No quiero salir en el videoclip, que sea raro y confío en vosotros. Y yo creo que a la hora de hacer videoclips eso es lo mejor. Perdonad. Agradezco mucho a Luis, que es el Pérez de la ecuación, porque un día me dijo que nuestros apellidos juntos sonaban muy graciosos. Per y Stein. Podemos ser fontaneros, podemos hacer vídeos. Le agradezco sobre todo que nunca ha tenido miedo a llevar las cosas al límite. Agradezco a todo el equipo por llevarlo todo más allá. A los actores, porque no tuvieron miedo a salir feos, a lamer perros o a jugar con fuego. A mi madre. Voy a aprovechar, porque nunca se sabe cuándo vuelves a estar aquí. A mi madre, porque con ella siempre había un rato para jugar, un tiempo más para poder dibujar o para jugar con los Playmobil. Me enseñó que la imaginación importa más y que muchas veces las cajas vacías son más interesantes que las cajas llenas. Y por último, quiero agradecérselo a Mer, que me acompaña en el viaje, que nunca ha puesto fronteras al sueño y que al principio era una idea y ahora es una realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.